Pues estamos en espera de las becas, yo creo que va a tardar para el mes de finales de enero o febrero, estaremos ya en la posición de empezar a dispersar los cheques. Pues es variado, depende del niño y del tipo de beca que se otorgue. ¿Cuántos están afiliados en el febrero? Pues ahorita mandamos alrededor de 3 mil becas. Será muy bueno que Protección Civil del municipio empezara a dar pláticas acerca de la prevención y también por ahí si hay algunos apoyos económicos por parte del ayuntamiento para comprar material sería muy bueno.